me estás grabando y hola qué tal que quiere me han preguntado eso tres personas y esta semana yo no quiero nada volver a gimnasio ya está ya vuelve tú anda que yo esta semana como sigas así bueno se lo dice adres para que se picara y entrenar conmigo no funciona y eso ahí claro es que eso lo que quería hacer es que arroba de 666 y hace tiempito dibujitos cositas de fantasmas rollos de películas como una pizarrita para una pizarrita como una pizarrita una pizarrita y que tú ahora la coge porque está grabando yo la cámara ahora y grabo no hay como simplemente hace ya dos semanas que grabamos un video con un premio que se lo llevó nuestro amigo marco a costa se lo llevó mi madre en verdad se lo viste es un regalo bueno le hizo un regalo lo invirtió bien en qué consiste este juego voy a poner un cronómetro y voy a decir tic todos concentrados tienen que ir contando los segundos que van pasando cuando diga tac en la pizarra van a tener que poner los segundos que han pasado o incluso minutos porque ya me di cuenta de que lo hice muy corto voy a variar un poco más simplemente el otro día se llevó el premio la persona que ganó que fue apoyo pero hoy va a haber premio también para el segundo vamos a hacer 45 rondas las dos mejores personas no pero las dos mejores personas van a hacer una muerte súbita y ahí el primero se llevará 40 euros y el segundo día y pasar a la final ya te garantiza tener los manos diez pavitos el primero el dinero fresquito no sabes por qué no le doy el primero 30 y el otro 20 porque no quiero básicamente tengo una cosa aquí tengo una cosa aquí envuelta que es uno de los regalos que va a ser para el primero y el segundo también va a tener un mini regalito y a una persona aleatoria también le voy a dar otro que creo que va a ser a darío por hacer presencia hoy y que te puedes llamar y si se vale a todas estas clases salcedo va a decir tic y antienes desde que escuche stick empezar a contar en tu cabeza 1 2 3 y te va a decir y tienes que apuntar en la pizarra cuántos segundos crees que pasaron el que más se acerque de todos gana pollo nos dio un palizón arriba en el primer y 6 un 5-0 evidentemente yo detrás de cámara no participar porque si gano yo no dar premio a mis amigos yo quiero que participe de ustedes esto hace tiempo que no te vemos porque estás trabajando para ganarte un sueldito le vas a dar un premio a él y a todos los que asisten todos los nuevos porque darío es un campeón yo antes de que le des la copa agárralo mira lo que tenía ahí mentira lo que lo coge yo no tengo ayer qué para básicamente disfruta de tu copa muy importante concentrado concentrado porque hoy pasaron la final ya te llevas 10 euros preparados para la primera ronda tic no para dios tac tienen yo se levantó para que no se copiarán tengo que decir que el mvp del otro vídeo se levantó es vale medina 13 14 14 45 12 14 con 13 y rimán que chico tengo que decir que la cifra es 16 con 1 creo que y que eres el más que se aproximó 14 con 45 16 con 1 es la primera vez que ganó la ronda de estas bros tic Tengan cuidado con los que tienen a los lados Mira Darío mirando Ya no pueden tocar la pizarra una vez diga ataque Vale Una polla bro Hicimos casi lo mismo por 7 centímetros Medina 12,50 Darío 13,37 Iker 13,30 Carlos 10,20 UPC 13,22 Y Rimán 11,47 Tengo que decir que es 12,7 Es 13, casi 13, se lo lleva Medina Vámonos Creo, creo, espérate Espérate Escúchame, pero este no es el mismo Gracias Medina por contribuir a este vídeo Esos segundos de verdad Yo reiniciaría todos los juegos Yo con ese no falle Yo creo que, fuera broma, yo creo que eran 10 segundos Ya está, ya está Bueno, esos segundos son de 2060 Van más lentes Escúchame, escúchame Tú con este reloj no fallaste Vamos a ver si ganas ahora Chicos, igualdad para todos Miren cómo es Es igual que el otro Sí, es igual Chicos, déjense de borradores y tal Porque en cualquier momento puedo decir la palabra mágica Tienen que estar concentrados Chicos, dices de borradores y tal Chicos, dices de borradores y tal Aquí tenemos a todos los chicos concentrados. Vale, pueden dar la vuelta. Medina 23,30. Darío 22. Iker 23,50. Carlos 22,40. 18,40 y 23,40. Tengo que decir que... ¿Cómo pusimos 23? Carlos 22. Tú y Medina. Yo tengo que decir una cosa y es que hoy el pollo está un poco ñoco. 23,30, 23,40, 23,50. Dilo, dilo. Qué locura. 22. 22,60. Se lo lleva Carliño. Carliño saca... Se cambiaron el segundero. No, pero 22,60. Es que casi lo cuadra. Casi lo cuadra. En el anterior vídeo era así. El que lo clave perfecto se lleva los 50 pavos. Ni final ni polla. El que llegue a 3 pasa a la final y el otro que tenga puntos pasa a la final con el nice. ¿Vale? No, no. El que llegue a 3 pavos y el siguiente que llegue a 3 pavos. Eliminatoria. Ah, ¿eliminatoria? Bueno, a la gente le gusta el video documental. Yo estoy focused. ¿Qué? Chicos. ¿Cómo? Tic. Estoy contigo. ¡Toc! 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 Se me fue Rayman habló al principio Guau a pasar Es muy importante estar callados en estas rondas Iker tiene la sonrisita picarona Creo que acerté las milésimas exactas 29-44 27-59 27-59 32-1 29-44 26-20 32-22 28-11 Vale, tengo que decir una cosa Y es que es 28-80 A ver, a ver Espérate, espérate Hay 64 diferencias Y de aquí a ahí, no puede ser O sea, ¿se lo lleva? ¿Por tres centesios? 69 Iker, estás a uno De estar ya en las puertas De 40 panarcos Oye, parece que cuando tienes más contrincantes No, es que era 50 El otro vídeo 50 pavos Entonces era para mí solo 50 Y dije, voy a ganar ese Mándale ahí Pero bueno, si quieres que llegue al final Me lo dices, salse Remonta esto ¿Me pongo las pilas ya? Como tú veas, amigo No, dímelo tú Es tu vídeo Vale, chicos Tic 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 Al uno no aguanta un par de segundos, bueno, 40, por lo menos. ¿Le vas a decir al árbitro lo que tiene que hacer? Estaría guapo, ¿eh? ¿Están todos listos? Vale. Me gana ahí mi amigo. La vuelta. 18-30, 15-31. 17-10. 17-17. 18-37. 17-10, 17, vale. Tengo que decir una cosa y es que es 17-26. ¡No! ¡Gané otra vez! ¡Gané otra vez, papá! ¡A la primera! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Joder, me faltó una décima! Iker, te puedes levantar porque ahora ya estás en la final. ¡Qué bueno! Te juro por mi vida, te lo prometo que iba a poner 17-10. Y dije, vi el 17 escrito, dije, voy a poner 17 otra vez. Y puse 17-17. ¡Gané! Actualmente, ya que me fui yo, solo van puntuando. Medina 1 y Carlos 1. Los tres demás, Ruimán Puey y Darío, van 0. 0, 0 todos. Iker, quiero hacer una cosa que no tenía en mente, pero Carlos se me adelantó. Voy a hacer una de un minuto y pico. Perfecto. A ver si una sola. Sí, 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 perfecto. Chicos, les voy a dar una pista de la siguiente ronda. Y es que, de verdad lo digo, full concentración. Full concentración. Que nada les despiste. Pollo, te doy un tip que me ayudó y Medina lo está haciendo. Hice esto. Me metí en mi mundo así. Chicos, solo piensen. Llevo mi mundo 25 años. Esto, concentrado, porque... Me metí en mi mundo. Muy bien, yo. Desde la tiers уровня. Esto requiere concentración pura. Ojo, 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 voy a grabar las pizarras. Carlos lo tuvo muy claro, ¿eh, Iker? Gira, Carlos, por favor. Tengo una corazonada que me quede por debajo, tío. 51. 51, a ver, Darío. 55,3. 54,67. 1, 3. 52, 48. 55, 38. 55, 38. Darío lo acaba de ligar. Exagerado, hermano. Puso 55,30. ¿Y cuánto fue? 55,38. Tenías que poner un 8. Y ganaba. Y dijiste que ibas a dejar un 7 y no lo dejaste. Borraste el 7, Darío. 1, 1, 1, 0, 0. ¿Ya campeón? ¿Qué esbirro estoy? Voy a dejar el 3. Alergia, ¿sabes? Ven un momento, Salve. No, perdón. Intenta cuadrar 18,4. Cuidado porque se viene otra ronda. Y... Tic. Tic. ¿Qué hubo? Todo es. Uuuuuh. Naki 12 del 12. Uuuuuh. ¿Qué pasó? Estuvimos todos cerrados, ¿lo viste? Uuuuh. ¿Mira? 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 La acaba de liar. M de moneda. La acaba de liar. Porque es 18,38. ¿Qué? 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 18,4. Esta era la ronda del 18,4. Me dieron hasta uno de pasar a la final contra mí. Una ronda de A. ¿Qué? 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 Claro, claro. ¿Y qué? Me dijo cuadrar. Pero es imposible, niño. Le dije, intenta cuadrar 18,4. Y le dio y se paró en 18,38. Y eso. No cojo ni mi número. Cuidado, porque puede llegar el final de esto para comenzar la final de TIC. Salse, ¿me dejas hacer el TIC a mí? Vale. Está bueno esto, ¿eh? Está, hoy está siendo mejor que el otro día. Sí. Hoy está siendo mejor que el otro día. Voy a ir, ¿verdad? A ver, a ver. Voy a hacer uno cortito. De 8 segundos. ¿Sí? De mi día. ¿Activos? ¿UPC móvil? Perdón, me mandaron un email. ¿Todos activos? ¿Por qué? TIC. ¿Por qué estás mirando a Iker fijamente? No sé. Porque he estado cerrando los ojos todo el rato y dije, voy a mirar a Iker. Uy, una cortita, ¿eh? 8. Darío dice 8.53. Carlos dice 8.14. 8.12. 8.02. 8.02. 8.02. Tengo un retraso que te cae. 5.91. A ver, Iker, a ver. A ver, a ver. Voy a ir descalificando. Reymann, fuera. Darío, fuera. ¡No! Cuidado que Medina sigue en el bombo y le queda uno para pasar a la final. Carlos, fuera. ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Se lo lleva! ¡UPC! ¡Vamos! ¡Me aguanto! ¡Estoy aquí! ¡No me bomba! ¡8.06. ¡Uf! Esta acaba de ser increíble. Está cerrando el... Ay, me puse nervioso, ¿eh? Esta acaba de ser la mejor ronda. Loco, me pasa algo en la canción. Está cerrando la canción. Esta es la mejor ronda hasta ahora. Estamos traigardeando para que Medina no pase, ¿eh? Medina 2, Darío 1, Carlos 1, Pollo 1, Reymann 0. Reymann en dos vídeos. 0 en todo, cabrón. Me lo sube. Cuando quiera. La música y los segundos. ¡Tic! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué pasó? Esto, ojito, puede que esté reñido. Voy a hacerlo igual que la ronda anterior. Voy a ir descartando. Puede ser, y puede ser, que sea este número. 13, 13, 13, 13, 11, 13, 5, 13, 9, Reymann. Me fue. Voy a ir descartando. Dios, qué locura, hermano, lo que acabo de ver. Voy a ir descartando. Reymann, Medina fuera. Darío, fuera. Por exactamente, tres centésimas. ¿Cuántos puntos llegan? Uno y uno. Por tres centésimas. ¡Tres y diez, tío! ¡Me he muerto, lo dije! ¡Me quedé! ¡Y voy a la final! Hermano. Esto está siendo increíble. Está muy guapo hacerlo por el límite. Voy a intentarlo para... Vale, vale, vale. ¿Te gusta? Sí, sí, claro, claro. Y hacerlo así de descalificando está guapo. Está guapísimo. Desde después... Esto es decisivo, ¿eh? Esto es muy decisivo. Ahora sí puede. Ahora hay más probabilidades de que salga alguien ya para la final. Hay dos personas con dos puntos. Nervos. Estamos perfectos. Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Tac! Distancias largas. Se me va. O no. A ver, Medina. 45,1. 36,9. 41. 43, 43. La polla Ruimán ¿Puedo decir que Darío y Ruimán fuera? Los de siempre, que raro Carlos fuera No A la final uno de los dos Uno de las dos personas que quedan Uno de ustedes dos Va a disputar de esta final Con el team Colobondo Hermano, no sé quién es Yo lo voy a girar Ruimán, dilo tú por favor ¡Esto! ¡Lo dije! ¡Volví y me llevo! ¡Llevo al final! 44,8 ¡Qué locurote, cabrón! ¡Qué locurote, cabrón! ¡Volví! ¡Qué locurote, hermano! Estoy nervioso ¡Tengo 10 euros mínimos! Bueno, aquí tenemos a los participantes De esta gran final de Tic Tac Unas declaraciones ¿Estás preparado para enfrentarte Al antiguo campeón de Tic Tac? Sí, la verdad que sí Yo me vi bastante bien hoy Creo que estoy recto Pero sé que tengo ahí una jodida leyenda Contando segundos Así que no me puedo fiar ¿Usted? ¿Cómo se siente? Yo, la verdad, que quería darle vidi al vidi Porque fue muy corto la otra vez Entonces dije, bueno, voy a hacer que tal, pim, pam Llego a la final Claro Remonto y aquí estoy ¿Tú fue? ¿Sientes? Realmente He de decir que las finales contra el team con los hondos No se me dan bien Tengo que decir una cosa Y es que lo iba a hacer a muerte súbita Pero para darle un poco más de emoción Yo lo haría al mejor de tres ¿Están dispuestos los dos participantes? A una sería épica A uno, bro A uno Aquí se vino Claro, cabrón Estoy más nervioso después de este vídeo A uno A una final épica, cabrón A uno, final épica Yo, Hiker, estoy más nervioso Ya que es a uno Levantamos ¿Qué va? Yo haría tic-tac ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Déjenme fluir ¿Lo dices? Yo haría tic-tac Déjenme fluir Yo haría tic-tac Sí, vamos a dejarlo Tic-tac Déjenme fluir Llegó el momento más así Estoy desesperado Estoy nervioso, me lo estoy gozando ¿Qué cagas? Familia, mente activa Sí Por favor Tic-tac 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 Hiker, espero que disfrutes de los 40 años Aquí los verdaderos matemáticos No les supone un problema a tanta velocidad Poyito Vale Ponga eso Uy A ver el tuyo pollo Solo déjenme hacer el ui Uy Uy 2,35 2,63 No me lo creo No me lo creo No puede ser que haya sido Sí, sí, sí Estoy muy nervioso ahora mismo Toma hasta las manos Hay que decir que ha estado tan igualado Que hay una diferencia de dos Banda negra O sea, dos centésimas Estamos hablando del numerito más lejos de allá Dos nada más Banda negra Banda roja Es decir La persona que acaba de ganar Acaba de ganar por dos centésimas Bienvenido a la victoria Porque acaba de ganar El bandero No me lo creo No me lo creo No me lo creo El grupo se atrasado El grupo empezó con cero Amigo Amigo ¿Y cuánto fue? Disfruta de su dinero ¿Y cuánto fue? O sea, tú te quedaste 15 por debajo Y el 13 nada más Iker, tengo que decir una cosa Punta del huevo Tú por 13 y yo por 15 ¿No? Entonces te quedan las peras Tengo que decir una cosa 10 euritos 10 euritos disfrútalo 40 euritos disfrútalo Otra copita para ti Me apetece Hay cosas en la vida Hay cosas que no tienen O sea, que no tienen precio No, que no todo es el dinero Por lo tanto Yo tengo un regalo aquí Para la persona que ganó Que esto es el trofeo Carlos, por favor Es decir que está envuelta En un papel de McDonald's Que tenía en mi coche Lo elegimos Lo elegimos en consenso Así que Amigo ¿Dónde es ese consenso? ¿Eh? Disfruta Porque ahora mismo Tienes el trofeo Que el trofeo es Un portal de Belén Dentro de una nuez ¡Pum! Me corté el premio No No, no Un portal de Belén Dentro de una nuez No, no, te lo dije Es guapísimo No, lo elegió Carlos No, lo elegió Carlos No, lo elegió Carlos Estaba al piso Estaba al piso We are the champion Al piso Y we are the champion Obedrchief of the champion That's all Yo no hay que vetarlo. La próxima vez él tiene que ser el árbitro. ¿Para qué jugamos? No, el reloj puedo hacer yo y juegas tú. A ver cuánto está tardando a la gente en darle like. Salió un relampo. Salió un relampo y no fue Samu. Nada, simplemente, Darío, te lo juro que te quiero un montón. Me gustaría verte más veces. Me gustaría verte más veces a menudo, pero por el trabajo no puedes. Si quieres decir unas declaraciones y despedir el vídeo, te dejo estos minutos para ti, amigo. Habla claro. Dicen la gente, música, Samu, música, por favor. Voy a dar un mensaje muy serio. Sí. Y muy importante. Llevo creo que siete meses en la hostelería. Estoy hasta la pinga allá. Vienen épocas de Navidades. Navidades es estrés para todo el mundo. Estrés para quien va a comprar regalos. Y estrés para quien te sirve los cafés. Si te sirven un agua que no va con gas y tú la querías con gas, no insultes al camarero porque todos somos personas. Ni le dejo un pañal de propina. Un aplauso y mucho apoyo para toda la gente que pasa estas épocas ahí en la hostelería y no puede estar con sus familias y aguantando ese tipo de comentarios. Un aplauso y mucho apoyo para todo el mundo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video